Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo para la entrega de este video KK, K-Audio, Ciencia y Arte, capítulo 6 Mi recomendación de hoy es Las Pelotas ¡Qué banda, por Dios! Voy a aprovechar que tenemos audiencia en todo el mundo para hacer conocer nuestras bandas Y acá va la primera En realidad este es el tipo de música que yo escucho Yo vengo del rock Sergio Darío Fernández de San Cristóbal No todos escribieron de dónde eran así que internacionales tenemos pocos Jalisco, México Siguiendo con el tema de las competencias Voy a empezar a contarles acerca de las de SPL Ya que veo que mucha gente ha comentado de que quieren que se hable de SPL Muchas veces las competencias de SPL han sido consideradas como el lado oscuro del KK-Audio por la gente de la calidad de sonido ¿Por qué? El hacer el mejor parlante es hacer el parlante que reproduzca exacto lo que está grabado no el que reproduzca más fuerte Un violín tiene un volumen Si yo quiero reproducir el mismo volumen de un violín no lo voy a reproducir a 150 decibeles Hay límites físicos que no se pueden sobrepasar Lo que tiene de bueno el SPL es que la gente se acerca a las competencias buscando ganar porque mi auto suena más fuerte O sea, la mayoría de la gente cuando se acerca a una tienda de car audio o cuando se acerca a una competencia o a un evento lo que busca es volumen fuerte ¡Explote todo! ¿Y qué es lo que necesita para ganar? ¿Eh? ¡Aprender! Y allí es donde los competidores aprenden qué materiales hay que usar en las instalaciones aprenden cuáles son los amplificadores que no mienten en sus especificaciones aprenden qué cables conducen mejor la corriente qué madera es mejor para la construcción de una caja qué baterías son las mejores si los capacitores sirven o no qué subwoofers son los que más resistes los que menos nos mienten en sus especificaciones porque sí los fabricantes mienten en las especificaciones para vender más y en una competencia ese subwoofer que mintió se rompe se aprende también si los parámetros para qué están si influyen en algo el XMAX el SPL ¿no? se estudia todo para que al detalle ganemos ese decibel que nos va a hacer triunfar en una competencia ¿qué frecuencia puedo usar para marcar más SPL? entonces ahí se descubre el cabin gain la ganancia de la cabina recordemos que lo mejor es medir con un tono que debe ser por reglamento por debajo de los 80 Hz y bueno con toda esa enseñanza incorporada vamos entendiendo que todo el car audio tiene los cimientos en la ciencia y el conocimiento despierta la curiosidad de aprender más y todo nos lleva a la ciencia y al sound quality a la calidad de sonido y ese básicamente es el motivo por el cual desde los comienzos de las competencias hechas por las asociaciones de fabricantes de car audio han incorporado el SPL y en su momento ha sido muy productivo y se siguen haciendo las competencias hasta el día de hoy hoy hay varias asociaciones a lo largo de todo el mundo se ha decaído un poco porque ya no seducen tanto ya no hace falta competencias para vender porque en internet está todo y como todo es más barato publicar en internet que organizar un evento gigantesco pero es muy bueno es muy productivo la gente aprende mucho con eso cortes de frecuencia en realidad son filtros y los filtros pueden ser de cuatro tipos pasa abajo paso alto pasa banda y anula banda y por qué son necesarios porque nosotros tenemos frecuencias graves medias y agudas tenemos entre los 20 y los 20.000 Hz frecuencias con diferente longitud de onda una frecuencia grave tiene una longitud de onda muy larga y el parlante necesita mucha excursión para poder generar esa frecuencia sin embargo una frecuencia aguda por ejemplo de 10.000 Hz tiene un largo de onda muy pequeño y un parlante muy grande se le dificulta reproducirla entonces hay que reproducirlo con un parlante más pequeño pero qué pasa si al parlante pequeño le mandamos la señal sin filtrar irían ondas demasiado largas y qué pasa esas ondas rompen el parlante pequeño porque al querer tener mucha excursión para reproducir el sonido hace que el parlante mecánicamente choque contra sus bordes y se rompa el parlante grande tiene el mal menor no poder reproducir las frecuencias agudas y pequeñas ¿no es cierto? y el parlante pequeño no puede reproducir las frecuencias bajas y se rompe ese es el del mal peor parlante pequeño parlante mediano parlante grande bajos medios y agudos no pongo un twitter porque este es más fácil de ver miren la excursión apenas unos milímetros contra varios centímetros y el pasabanda es un filtro hecho para este parlante ni muy agudo ni muy grave rangos medios aprovecho para contarles acerca de los parlantes de buena calidad son así negros sin cromados sin agregados para seducir por lo que uno ve sino para seducir por lo que uno oye o sea el parlante no tiene que verse lindo no tiene que ser cromado con luces así no el parlante tiene que escucharse perfecto bueno ahora voy a mostrarles distintos filtros pasivos de distintas marcas los fabricantes lo incluyen dentro de los componentes para que el usuario no dañe el parlante el parlante por no poner un filtro y vamos a ver este es de Alpine SXE el twitter y lo que trae como corte es ese pequeño capacitor que está ahí dentro esto sería lo más básico y el parlante no tiene filtro el cono del parlante es un filtro también un filtro mecánico natural porque el cono no puede reproducir frecuencias agudas o sea tiene un rango de frecuencias el cual puede reproducir y se va atenuando a medida que vamos aumentando en frecuencia naturalmente por el área de cono no es cierto eso se llama un filtro al roll off ahora vamos a ver el crossover de la línea SPR que es la línea más alta de Alpine este es el crossover que viene para los agudos acá adentro tenemos un jumper que podemos mover y el mid bass de Alpine trae un corte de frecuencia que es una bobina las diferentes posiciones que tenemos en la atenuación y si yo tengo el twitter abajo al lado de los mid bass seguramente lo voy a usar en 0db que es como viene derecho para que yo tenga más fuerza en los agudos porque están abajo y porque están más alejados si yo la ubicación en mi auto de los twitter es sobre el tablero los voy a tener más cerca entonces es muy probable que tenga que atenuar a menos 4db o menos 6db para que el agudo no me quede tan chillón al tenerlo tan cerca además es muy bueno para las instalaciones se hacen más fácil porque la línea que viene del auto para los agudos intervenirla y poner esto y la línea que viene para los graves directamente le conecto esto o sea no tengo que ir a un crossover con una línea full range y de ahí salir de nuevo a los twitter y a los medios y de ahí tengo que hacer cableado nuevo y a veces se dificulta cuando el twitter está en el tablero y el parlante está en la puerta eso pasa con crossovers como este por ejemplo este es un crossover de finish goal RX ya es un crossover más completo con componentes de mejor calidad pero tengo esa dificultad en el momento de la instalación acá tenemos como podemos ver IN woofer y twitter woofer le dicen al medio y al twitter en realidad el medio de 6 actuaría como woofer porque estamos separando las frecuencias paso alto en un lado y paso bajo en el otro después quiero mostrarles un crossover un poco más elaborado que sería el de finish goal TI3 este crossover también tiene varias atenuaciones para el agudo y para el mid bass también y tiene la lámpara que suaviza el sonido o sea si viene rispidez de corriente hace prender la lámpara y al parlante le llega el sonido sin esas corrientes indeseadas digámosle así IN salida de buffer y salida de twitter lo mismo que en el RX y después pasamos al helix que ya es de 3 vías este crossover de 3 vías hace un filtro pasa banda y acá tenemos varias salidas input twitter midrange y woofer ya el crossover de 3 vías en pasivo es muy raro que se use porque los procesadores ya están a muy buen precio o sea filtrar electrónicamente es mejor porque un filtro pasivo retrasa la fase entonces si yo tengo por ejemplo un subwoofer directo al amplificador y los medios conectados con crossover pasivos voy a tener retrasada la fase 90 grados en los medios y ahí tengo un problema acuérdense del video anterior el crossover o filtro activo no retrasa la fase bueno aquí estoy en el centro de edición vamos a dedicarle dos videos a este tema ya que es bastante extenso y tengo bastante material si has descubierto el canal recién dale like activa la campanita suscríbete al canal así te avisa de los próximos videos estamos haciendo videos bastante seguidos y vamos a seguir así que si te gusta el cara audio y te gustó el video podés seguirnos en este canal vamos a hacer sorteo para el próximo pero comenten lo que quieran que lo vamos a hacer entre los comentarios y les quiero decir que terminamos acá la primer parte del video y nada más mis amigos nos vemos en el próximo que va a ser pronto así que nada más nos vemos gracias por estar ahí y hasta el próximo video y gracias youtube por todo lo que nos das a trabajar a trabajar y gracias y gracias y gracias